Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, cuénteme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, cuénteme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tómame y dame fuerzas para siempre. Tómame y dame fuerzas para siempre. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco.